Desde el Valle de Ginámar comienza la fiesta de la amistad en Televisión Canaria. Haciendo amigos con Calero. Haciendo amigos. Canaria está contenta, todo el mundo a disfrutar, compartiendo alegría en la fiesta en la mitad. Familia que uno elige, la tenemos que cuidar, por esto en esta fiesta celebramos la amistad. En la vida no hay tesoro, no, no, no. Haciendo amigos estamos, yeah, yeah, yeah. Venta la fiesta, no te la pierdas, ven con nosotros a disfrutar por nuestra tierra. Haciendo amigos con Calero, con las señoras y el caballero. Haciendo amigos con Calero, con las señoras y el caballero. Yo quiero disfrutar, yo quiero conocer, amigos de las islas, vamos a pasarlo bien. Y nos encanta estar por nuestra tierra, visitando sus rincones, conociendo todo, vente y lo verás. Nuestra costumbre y nuestra gente, mi paraíso natural y diferente. Haciendo amigos con Calero, con las señoras y el caballero. Haciendo amigos con Calero, con las señoras y el caballero. Haciendo amigos con Calero, con las señoras y el caballero. Con todos ustedes, Juan Luis Calero. Bienvenidos amigos, aquí estamos en Ginámar, en Gran Canaria. Estamos como siempre felices de estar cerca de la gente, de todos los amigos que nos siguen en todos los puntos de Canaria. Hoy tenemos a muchos ahí a la espera. A ver, Kevin. Calero, qué contento estoy de traer esta fiesta de la amistad al Valle de Ginámar. Y de estar rodeado de amigos de Telde y de las palmas de Gran Canaria. Hoy tenemos un programa cargadito de tradiciones. Tradiciones que durante muchos años dieron de comer a muchas familias de Gran Canaria. Como es el cultivo de la caña de azúcar. Bueno, la caña de azúcar, hay que mimarla. Porque para eso le decimos caña dulce. Y el deporte llega a esta fiesta de la amistad de la madre de una persona muy querida aquí en el Valle de Ginámar. Pedro Miranda. Desde niños de 8 años hasta gente ya mayor que viene de mantenimiento, están en el día haciendo deporte. El deporte es la vida. No hay fiesta que se precie sin música. Y la música hoy nos la traen Luz de Luna y Entre Amigos. Qué bien nos lo vamos a pasar hoy en el Valle de Ginámar. Ya lo saben, si se van, se lo pierden. Esto es así. Ya ves, Poncho, la cantidad de amigos que tenemos hoy. Un programón desde Ginámar. Muchísimos amigos que, por supuesto, iremos viendo poco a poco. Pero, pero, doña Antonia, usted como siempre irrumpe. Usted no se presenta. Estoy cabriada, Calero, estoy cabriada. Pero, ¿por qué está así? ¿Por qué? Porque no hay justicia en el mundo. Por eso mismo. ¿Qué dice? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que se fueron allá a la zorruda. Yo no sé de qué fue el día a la zorruda. ¿Quiénes? Sería Felipe, sería tú, me da igual. Te llevaron a la señora y al caballero, ¿eh? Y a mí me dejaron botada como una colilla y las cosas no son ancillas. Pero no se enfadran. Calero, encima se encontraron al padre de Valle. Yo hablo con la señora, con el caballero, y por supuesto, Poncho, que es el que tiene el teléfono de yo dos. Y por favor, no se ponga así. Ya iremos juntos de paseo. Vamos a ver a la señora y al caballero que han visitado hoy, o ayer, no recuerdo muy bien Ginámar, con muchos amigos. Y vamos a ver qué partido han sacado a este paseo. Yo tenía ganas de venir para acá. Tenemos una cantidad de amigos en Ginámar. Es que, mi niña, la gente de Ginámar es muy alegre, muy amable. Yo siempre, de toda la vida, Ginámar. No, pues, y la caña de azúcar, que se está recuperando cada vez más. Francisco Javier, hombre, me alegro de saludarte. Tú eres eterde, ¿no? De Ginámar. ¿Y dónde vives tú? En la segunda fase. ¿Y alguna vez pregonas tú la lotería, no? 41.894, señores. Saluda a tus amigos. Quedan todos saludados. El unicornio es precioso, Carmendelia. Este es el parque de las mil palmeras. Mil y pico, ay, los pasos no lo han costado bien. Jesús mira al padre y dice, ay, oye, tenía ganas de saludarlo. Vamos a ver, padre, ¿a quién se veneran este templo? Este templo es el corazón de Sinámar, con X. Bueno, que se escribe también con H. Lo antiguo, porque esto viene de atrás. Es la primitiva iglesia. Estamos en 1500. Y entonces, aquí, los conquistadores, los franciscanos, pusieron a su patrona, que es la Inmaculada Concepción de María. Y ella es el corazón de todos los jinameros. Porque Dios, Dios, la procepción, esa calle, no cabía a la gente, pero en todas las direcciones, cada 8 de diciembre. Y digo yo, ¿qué tiene que ver la caña de azúcar, la dulzura de la caña de azúcar, con la Virgen Santísima? Nos estamos quedando sin fe, ¿eh? Nos estamos quedando sin Dios, señora. Utilizan la religión para otros fines. Hombre, que aquí había cañas, también había papas, y coles, y lechugas, y blotaneras. ¿Verdad, padre, que usted cuando se pone así, no coge nervios? ¿Es su manera de hablar? Señora, es que solo es lo que uno tiene dentro, coño. Porque además, es que nos están engañando. Están sustituyendo una fiesta religiosa por una profana. Y a la profana, la pasa. Excepcioné aquí, ella, en algunos lugares. Qué vergüenza, coño, que el otro día salió para la mina. A nivel nacional, vinieron a retransmitir la misa en Agaete. Y ni un solo niño, ni un niño en la iglesia. Ni un joven, viejo, todo. ¿Por qué? Al fútbol. Una cosa le voy a decir. No, perdona, pero ahora me toca a mí hacerle una pregunta profunda. Caballero, también tiene usted derecho. ¿Se sabe las parroquias de memoria donde está usted? Hombre. A ver, a ver. Si esa es nuestra cruz, empezamos por los Magullos. Aquí la Virgen de las Nieves. Subimos arriba a La Breña. Ahí tenemos a la Virgen del Pino. Subimos arriba a Cazadora. Ahí tenemos a San Francisco. Bajamos a Tecén. Ahí tenemos a María Auxiliadora. Subimos a Arenaria. Ahí tenemos a San Antonio Bendito. ¡Cinco parroquias, coño! ¡Cinco! Que me vuelven loco. Cáritas, liturgias, catequesis, visitas. ¡Dios mío! ¿Usted es alemana? Yo, Canarias. ¿De dónde? De Barraquíos. Yo soy yo. ¿Hay un lugar mejor que ese, mi niña? ¿Historia de...? Sí, hay una cosa mía aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Historia de la Unión Deportiva de Las Palmas? ¡Hombre, mire los colores que llevo! ¡Mire los colores que llevo! ¡Mire qué lindo, eh! ¿Tonono anda por aquí? ¿Tonono? No sé, padre. Tiene que estar tonono, si no, 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 eso no vale. Vamos a ver, padre, el amarillo ese tiene que ver con la Unión Deportiva, ¿sí o no? ¡Hombre, hablando de deporte, uno es de la Unión Deportiva, pero si hablamos del yoga, uno es yoga y maestro de yoga. El pío, el pío, el pío, pío. Y del barza, padre, qué lindo, eh. ¿Sabe lo que está bien, 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 bien? No hay en el mundo nada mejor que Ginama. ¿Sabe usted que yo pude haberme ido a vivir a Aruka, Teta Poño y su madre y no me vino a vivir? Es verdad. ¡A Ginama! Porque no encontré en el mundo un lugar de gente más encantadora. Padre, yo estoy recogida de usted porque no había los Dracuí donde usara él. Es que es guapísima, pero me gustaría que dijera, padre. Señora, se pone celosa. Un poquito. Mi marido está aquí a mi lado. Mi marido. Ay, el besito. Sí me gustaría, padre, que me dijera, por favor. A ver, señora, dime. Vamos a ver, ¿cómo retrataría usted el carácter de la gente de Ginama? Hay gente más amable, hay gente más buena, hay gente más generosa, hay gente más acogedora. Que, oiga, el Piedra Inmaculada, que había un alma más aquí. ¿Y qué es lo que hace Ginama? Acoger a todo el mundo con un corazón grande, 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 grande. Gente sencilla, trabajadora. Gente honrada, honesta, trabajadora, fiel, religiosa. Yo ya le digo, yo cogí el mapa y dije, ¿a dónde me voy a vivir? Yo no estoy arriba de la cumbre. Pude haberme ido a mi sitio, a la capital. De una mierda voy a la capital, para tongarme de arriba en un séptimo, octavo piso. ¿Usted decidió? Yo decidí, caballero, quedarme a Ginama porque ahí te lo me dio. Cultivo, lo que como, lechugas, cola, acercas, pimiento, rábanos, de todo. Y hay otra cosa que usted cultiva. ¿Qué es la amistad? Hombre, hombre. ¿Qué ha dicho usted? ¿Que todo el mundo? Todo el mundo lo quiere. No, no, pero yo quiero a todo el mundo. Yo a él lo conocí, perdone, en San Juan me dio con la moto de este vaquero que me enamoré de el sur. Ay, qué guapa. Me dio a la chabola Martín Freire. Ay, qué guapa, Dios me la bendiga. Me enamoré de usted, padre. ¿Qué quiere que le diga? Pero mi niña, hay amores prohibidos. Yo no estuve seis meses para meterme de hoz moja, ya quería cortar pelo. Se lo vendí a mi madre, yo era una niña, mi madre lo vendió el 3.000 pesita en el tiempo antes para poder cortar. Mi niña, qué tiempo. Son 12 hermanos. Eso. Me hembra hice el balón, me queda una hermana. Pero muchos hijos. Y aquí hay chiclería, aquí hay futuro. Y yo soy la madre de Tego Benítez, que era boceador. Casi nada. Y como aprendió a bocear, yo tengo cuidado con usted. Y sea un buen padre, está todo mi padre, me voy. Los quiero a todos. Gracias. Esta es la zona del mercadillo de Ginama. Aquí venden de todo. Fruta, ropa, lo que es un mercadillo, que tiene de todo. Es que lo quieren, es que lo quieren mucho. Me parece bien. Es que es una cosa. Ustedes son ricos en bondad. ¿En qué? En bondad, en alegría. En vivir. En honradez. Escuchen, yo llevo aquí viviendo 30 años y jamás, jamás han tocado para hacerme daño ni nada. No lo quiere, la gente de polvo lo quiere usted. No, pero a todo el mundo, a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. A todo el mundo. Aquí no se roba, aquí no se molesta a nadie. Ah, mira, esa es la guagua, un baño de Ginama. Esa es la 56. Caballeros, yo creo que lo más grande, entre otros valores, de Ginama, lo que tenemos que subrayar, lo más bonito, lo más hermoso, es la pulcritud, es la limpieza, es la higiene. No se ve un papel tirado en la calle, no se ve un casco de botella. Porque le digo una cosa, padre, una cosa, dicen que Dios puede dar la sencillez, la pobreza, pero la basura no. No señor, la basura, mi niña, mi niña. O por ejemplo, este parque tan bien cuidadito que tenemos aquí. Mira, ni la cagada de un perro, porque lo llevan al campo. Da gusto pasear por este pueblo, la basura la echan aquí dentro. Aquí la basura. Cada cosa en su sitio, padre. Y Dios, cada uno en su casa y ya sabe de todo. ¿Qué pasó, mi niño? Pero mi alegría al verle grande, grande, porque además ver a un hombre que lleva un puño de hierba para la cabra y que va con la cabra. Pero vamos a ver, padre. Pero vamos a ver, yo estoy seguro que el amigo eso lo quiere para los pájaros. Esos son quemones. Para los pajaritos, ¿verdad? ¿Tú ves? Vamos a ver. Matando las cabras y protegiendo las tabayas, querrá que hagamos el queso con leche de tabayba. Y como no nos planta árboles frutales, sino pinos, comeremos bocadillos de pinocha. Padre, el amigo, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Sergio Hernández. Me conocen por Checho o personaje. No, para mí, don Sergio. En el Facebook, Sonia. Muy bien. Sonia para los amigos. Bueno, pues, Sergio, ¿qué pasa si los pájaros se comen los quemones? Tan, tan mejor. ¿Cómo está mi niño? Cantan mejor, hombre, los pájaros canarios. Dios me lo bendiga. Oiga, así ve a los ojos de Dios. Guanche, ¿verdad lo que digo? ¿Qué me regalaron ayer? Una caja de jaramago. Un jaramago. ¿Qué hice cuando llegué a casa? Un refrito de ajo con pimiento. Guisé con una papa grande los jaramagos. Yo, Dios, comí allí y tengo hoy para el almuerzo, comiendo casi, casi esto mismo. Porque lo que hay que darle al canario es lo que da la tierra. Exactamente. Lo que da la tierra. Exactamente. Muy bien, caladero. Guanche, y hablando de la gente buena de Ginama, coño, aquí tenemos un ejemplo. Eso, hombre, con humildad aparte. La gente buena, además de usted. Míralas ahí la gente buena, coño. Asomando las ventanas. Padre, vamos a saludarlos. Ay, qué gente buena y atenta. Adiós, mis hijos. Esa es la gente de Ginama. Señora, ay, caballeros. Esta es la gente buena, la gente, gente. No es eso que más por otros barrios y te encuentro la gente seria, taxiturna, huyendo, cerrando puertas. Aquí te abren las puertas, no de la casa del corazón. Eso es verdad, las puertas del corazón, padre. Vamos a saludarlos otra vez, si estaban atentos. Hola, mis hijos. Oye, cómo están ellos pendientes día y noche. Ese es el espíritu. Señores, mira abajo también. Servicial. Qué cosa más bonita. Mira, la de abajo también. Todo el mundo, todo el mundo. Abajo, mira, mira. Señora, me despido de ustedes con lo mejor de Ginama, que es su gente. Nos quedamos disfrutando de esta belleza, de esta paz, de este silencio y de esta alegría. Porque, ¿dónde gente mejor que la nuestra? Gracias, padre. Un saludo y que siga bien. Señora, Dios me lo bendiga. Rece por todos nosotros los del programa. Gracias. Cuídeme al viejo. Aquí estamos, Haciendo Amigos. Calero, este es mi momento. En que tenga que trabajar y todo lo que tenga que sudar, a mi madre le voy a poner en un altar. Haciendo Amigos. ¡Alte para atrás! ¡Alte para atrás! ¡Alta, pierna para atrás! ¡Sí, no, Kevin! ¡Sí, no! Doña Antonia, es que aquí donde usted me veo tengo mucha fuerza y me da miedo lastimarla. Pero si tú no matas ni una mosca, muchacho. ¿Cómo no me vas a matar ni una mosca? Es que ellos se matan a hablar las cosas. No, sí, es verdad, Kevin. Tú eres de hablar, que a ti se te va la fuerza hablando y entregando diploma. Mira, la técnica del gato. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Pero, ¿qué están haciendo? Doña Antonia, Kevin, ¿qué están haciendo? Calero, me está enseñando a boxear. Me van a dar cabo aquí ahora. ¿Me está enseñando a boxear para defenderme? Mira, si quieres aprender a boxear, les recomiendo que vean lo que viene ahora. Pedro Miranda, que lleva años enseñando a centenares de chicos aquí de Ginámar. Ese es un maestro. Ese es un maestro. Vamos a verlo. Ese es un maestro. Seguro que me he tratado más cariño. Muchos son los nombres de vecinos de Ginámar que aportan su granito día a día para hacer de este valle un lugar mejor. Y uno de estos nombres es el de nuestro amigo Pedro Miranda, un famosísimo exboxeador que hoy en día dedica toda su energía a inculcar el amor por el deporte en centenares de personas de este valle. Esto es un entrar y salir de chicos y chicas. La verdad que se puede ver ahí como desde niños de ocho años hasta gente ya mayor que viene de mantenimiento. Están en el día haciendo deporte. El deporte es la vida. Yo me siento orgulloso de que estén todos aquí entrenando. Este tiempo que pasan aquí no están haciendo el gamba por ahí, por así decirlo, o en las casas con máquinas y cosas de estas. Están aquí haciendo deporte. Por la sangre de nuestro amigo, corre tradición boxeadora y desde niño se crió entre guantes de boxeo ya que su familia es muy conocida por tener grandes cualidades para este deporte. Mi padre fue boxeador, mi hermano mayor fue boxeador e incluso mis dos hermanos más pequeños que yo llegaron a hacer de boxeo amateur. Y siempre me gustó hasta el momento que me calcé a uno cuante y subí al ring allá por el año 91. Debuto siendo un niño de 15 años y ese fue mi comienzo de la carrera deportiva. Desde ahí seguí mi trayectoria deportiva, tanto en amateur como en profesional, hasta llegar a conseguir mi objetivo. Mi objetivo era desde pequeño, llegaba a un gimnasio, veía fotos y carteles ahí de gente que iban a ser campeones mundiales, que habían sido campeones de Europa, campeones de España. Y yo quería ser como ese que estaba ahí, hasta que lo pude conseguir. En el mundo profesional fui campeón de España, campeón del mundo hispano, campeón de la IBF Junior, campeonato mundial junior de la IBF. Fui campeón de Europa absoluto y es un orgullo haber conseguido eso. Pero sin duda alguna, de los muchos premios cosechados durante años por nuestro amigo Pedro Miranda, el reconocimiento por el que se siente más orgulloso es el cariño y afecto con que hablan de él sus alumnos. Alumnos que como Zeus, no solo ven a Pedro como un profesor, sino como un amigo. Empecé desde muy joven y más que teníamos aquí en Ginama a un ídolo como Pedro Miranda, que es un orgullo tenerlo como entrenador. Es una gran familia, la verdad que sí. En ocasiones, los éxitos pueden hacer que las personas vean la vida desde un prisma incorrecto. Y por eso Pedro, haciendo un alarde de humildad, tiene muy claro que sus orígenes están en este barrio trabajador del que se siente orgulloso. El tema de los premios y subirse a las nubes, no. Yo soy un hombre humilde, noble y educado. Siempre he tenido una lucha constante, soy un hombre trabajador, trabajo por el boxeo, trabajo por mi gimnasio e intentar sacarlos adelante. Soy un hombre noble y humilde. De eso se trata el boxeo. Se trata de nobleza, humildad y deportividad. El boxeo es un deporte lindo. Somos tan finos que usamos guantes para no hacernos daños. Pedro ha tenido, gracias al boxeo, la posibilidad de hacer amigos por todo el mundo. Amigos que conserva y de los que guarda un bonito recuerdo de su trayectoria profesional. Me puedo ir tranquilamente porque este deporte solo me ha dado amigos. No tengo enemigos, solo tengo amigos. Gracias, amigo, por llevar con orgullo el nombre de Ginámar a lo más alto e inculcar a los más jóvenes tu pasión por el deporte con el que has hecho tantos amigos. Desde Girámar, seguimos haciendo amigos y amigas. Tenemos una amiga ahora marroquí, Aisha. Aisha, Aisha. Buenas tardes. ¿Lo pronuncié bien? Muy bien, Aisha. ¿Y qué significa? Vida. Antes vimos a tu hijo por ahí, ¿cómo se llama tu hijo? Mohamed Sofian. Tu hijo me dijo que era, se define como canario musulmán. Canario musulmán, él es canario musulmán. Él es nacido aquí. Que además creo que a la madre le pasa lo mismo, que es media canariona, media de marruecos. Marroquí canariona. Pero esto no queda aquí calero. Ella tiene algo más que contarte. ¿Qué dice? Sí, sí. Dímelo después, ahora, ¿no? Calero. Tlalfok. ¿Y eso qué? Porque es que llega nuestro... ¡Canero! ¡Sube para arriba! Vamos a verlo. A ver qué nos encontramos hoy en la azotea de Ginámar. Jesús, el tiempo que hacía que yo no veía a Hama. Hama, ¿cómo estás, mi niño? Bien, ¿y usted? Bastante bien. Mira, mi marido quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es el tipo de peinado? ¿Cuál es la moda del peinado en Ginámar actualmente? Disminución y tu pez hacia atrás, enlaído, el pez, el caer. Los más jóvenes, ¿cuál es el peinado que se lleva normalmente? Lo menciono, son laídos, son la común. ¿Y los mayores? Ando con los laídos y el peinado sea gracias. Gracias, mi niño. Un saludo a los amigos. José Julio, me encanta verte siempre acompañar. ¿Cómo se llama tu perra? Wendy. Wendy. Wendy le gusta mucho ver la tele. ¿Qué dice? Haciendo amigos. Siempre ve la tele. Es que es una pastulla, mira cómo te mira. Increíble. Mira cómo te mira. Ay, Wendy, 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 Wendy. ¿Cómo te mira? O sea, podemos decir que tú vienes todos los días aquí, ¿para qué? Para ser... Amigo. Haciendo amigos. Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, siempre haciendo amigos. Mira, tú eres aquí de Ginámar. Sí, yo vivo arriba. Sí, bueno, ¿y a qué te dedicas tú? Yo en mi casa tranquila, siempre cuidando a mi hijo, sacando mi casa de adelante, lo que yo puedo. Qué bien. Ginámar es único en el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Te encanta? Bueno, digamos que es el pueblo. Sí. Y el pueblo siempre manda. ¿Cómo se llama tu hijo? Oliver. Oliver, un saludo de tu madre, Macarena. Te quiero mucho, mi amor. Ya estamos muy cerca de la azotea. Me encanta la azotea porque tocamos el carácter de nuestra gente. Vemos los festivos, las ganas de pasarlo bien. Ese aire amistoso que rodea cualquier fiesta canaria. Vamos a verlo. Calero, abre la puerta. Qué preciosidad de salón de estar. Ese es un cuadro que yo lo he visto en algún sitio. Un cuadro de Velázquez o el otro que se dedicaba. Ellos se dedicaron a eso. Yo lo he visto en algún sitio. No me digas dónde, pero yo lo he visto. Y aquí tenemos, oiga, el perro ese que está echado debajo de la televisión. Sí, es precioso. Son detalles que se ven. Es que Francisca de aquí, de Ginámar, tiene siempre esos detalles. No sé si es un perro o un cochino, muchacho. Me parece que es un perro. Yo creo que es un cochino. Los hijos lo van muy planos. Los cisnes, qué preciosidad de cuadro. Es como imitando antiguo, como el cuadro que tienen arriba también. Eso está hecho como la plumilla, no sé cómo le llaman a eso. Es bolígrafo. Porque es no tener nada que hacer. Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Me alegro mucho de verla. Ya está aquí en el tenderete. Vamos a hacerlo con mis hermanos. ¿Ah, sí? Sí, para fiestas y para todo. Usted ha vivido toda la vida en esta casa. Sí, señor. Y tenía una tienda, ¿no? Sí, señor. Francisca, ¿cómo era la vida de antes? ¿Se vendía antes más que ahora? Hombre, antes era diferente. Casi todo apuntado. Apuntado, ¿no? La gente pagaba que al mes siguiente. Al mes siguiente cuando podía. ¿Usted se acuerda de un remedio de petróleo? Y que tenía como una bomba ahí para... No, ponía el bidón y debajo abría una llave. No es como abrir la llave y ahí viene para las botellas. Claro, eran cocinillas de petróleo. Antes era cocinilla de petróleo, sí, señor. ¿Ginámara ahora está mejor que antes? Hombre, claro. Qué gente más animada, ¿verdad? Qué gente tan acogedora y lo estoy viendo en usted, de verdad, Francisca. Sí, la gente de Ginámara no es tanto como lo que se dice. Vamos a disfrutar de esta azotea. Mira cómo le aplauden, Francisca. Gracias. La quiere mucho la gente, ¿eh? Ana Tael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Calero, ¿qué tal? Oye, en concreto, ¿en qué sitio de Ginámara estamos situados? Pues estamos en la parte céntrica de Ginámara, estamos en la plaza Ginámara, donde tenemos la Iglesia de la Concepción, tenemos también la Casa del Caminero, la sede actual del Patronato de Fiestas de la Concepción y la Caña Dulce. Bueno, párate ahí, que tú eres el presidente. Sí, sí, sí. Repítenos ese organismo internacional, Patronato. Patronato de Fiestas de la Concepción y la Caña Dulce, donde celebramos cada año el 8 de diciembre una de las fiestas más populares y más históricas de Canarias. Aquí tenemos una parte de lo que se muestra en las fiestas de Ginámara, en lo que se vende, lo que la gente viene a degustar, a probar, la naranja, la caña dulce, en los puestos tradicionales que montamos en la cartera general. ¿Podemos decir que el carácter de la gente de aquí, de Ginámara, es un carácter dulce como la caña dulce? Sí, por supuesto, y amable. Pero tú siempre has estado vinculado al deporte, ¿tú eres árbitro? Fui árbitro, fui árbitro nacional de fútbol sala. ¿Y ahora estás? Ahora, pues llevo unos años dedicándome al tema del deporte en general, a fútbol sala, con niños sobre todo y jóvenes de aquí del barrio. Qué interesante es el deporte para educar a los jóvenes, a los niños, que haya esa comunicación y, por supuesto, que podamos tener hombres sanos y buenas personas cuando crezcan, ¿no? Sí, por supuesto. El deporte yo creo que es una de las bases principales para el crecimiento de los jóvenes. Es un valor añadido, aparte de los estudios y demás, pero está claro que consigue esa unión. Esa unión entre ellos, el trabajar con los valores, el respeto. Señoras y señores, vamos a escuchar un tema que yo nunca he escuchado. Son dos temas seguidos, que es La Bamba y Juan Talavera. Para bailar la Bamba, para bailar la Bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la Bamba, y antes de morir yo quiero, hecha mi verso de la Bamba. Guantanamera, 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 Guantanamera. Pedro, Guantanamera, para ti, ese es tu gran amor. Sí, mi gran amor, porque vine hace 40 años como maestro de escuela, en un colegio que se llamaba José Tejera. Fue el primero en lo que llamamos elaborar el proyecto educativo del centro de Canarias. El primero en educar en valor en grandes proyectos. Qué interesante. Sí, y luego fue el primero en lo que llamamos desarrollar un proyecto de desarrollo comunitario. El José Tejera se convirtió en un momento determinado, en un centro de encuentro social, deportivo. ¿Y de qué año estamos hablando? Hablamos de casi, yo calculo que 25 años. A nivel educativo te digo lo siguiente, ¿no? El corazón de los alumnos de Ginama son únicos. Sí, y hay que buscarlo, hay que encontrarlo, hay que empatizarlo, quererlo y desarrollar con ellos sus vidas. Y eso ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Qué bonito lo que estás diciendo. No, pero es la verdad. Llegar al corazón del alumno, de la gente de aquí, de esta zona, de Ginama, gente trabajadora, honesta, que ha ido día tras día construyendo su presente. Su historia. Te agradezco, Calero, que estés aquí. A dar una visión de la otra Ginama. La Ginama positiva, la Ginama de valores, la Ginama de los esfuerzos, también la Ginama de la crisis, de las necesidades, también es una realidad. Pero te agradezco que por primera vez un mes de comunicación va a sacar la Ginama, o está sacando la Ginama de lo bonito, lo lindo, lo convivencial que es Ginama. Eso, para mi cuenta, es aloe vera. Ay, el aloe vera sí sirve para todo. Eso me han dicho. Eso me dijo tu hija Carmen Delica. A mí las plantas que tienen muchos pinchos nunca me ha gustado. Necesidad tengo yo de pincharme. Es que tú no entiendes de eso, mi hijo. Son preciosas. Son plantas muy bonitas, como plantas y el colorido que tienen. Haciendo amigos en una azotea aquí en Ginama. Y nos hemos encontrado con Domingo. Domingo, tú eres muy activo en el tema social, ¿no? En concreto. Sí. Estás en una ONG. Con la situación de crisis que ha habido en estos últimos años, pues nos hemos visto que se han acercado a la Iglesia evangélica muchas familias con necesidad. Necesidad en primer lugar de alimento. Y además han creado una plataforma. También hemos creado una plataforma. Plataforma, el nombre es Plataforma por la Dignidad. Donde ayudamos a las familias con muebles, con enseres, que localizamos con los contactos que tenemos e intentamos resolver el asunto. ¿Puedes hablar inglés? Sí. ¿Puedes decir una cosa en inglés para las personas que están viéndonos en este momento, Dani? Sí, un programa de Ginama. Él se ríe, es fuerte sinvergüenza. Es un demontre, ¿no lo ves? Dani, es que tú te dedicas a esto, claro. Claro. ¿Tus alumnos son de aquí de Ginámar? Tengo alumnos aquí en Ginámar, en vecindario, en Las Palmas, en media isla. Bueno, y la gente de aquí, son gente que les gusta la música, son aficionados a la música. Sí, sobre todo hay mucha afición a la música. Hay dedicación, hay gente que desde 6 años hasta 80 tengo alumnos, que me han dicho que llevo toda la vida queriendo aprender y nunca he podido. ¿Y dónde das clases? ¿Tienes aquí un local en tu casa? A domicilio, voy a la casa de los clientes, porque la mayoría de los clientes, y más hoy en día tienen poco tiempo, tienen pocos sitios y casi siempre dicen, mira, prefiero que vengas a casa, aprovechemos la hora de clase aquí en casa y luego ya tú te vas y yo me quedo aquí tranquilo. Y tú haces muchos temas en inglés. ¿Qué pasa? ¿Que en Ginámar se habla mucho inglés o qué? No, que aquí en Canarias la música tiene pocas salidas comerciales y una de las formas en las que se puede ganar bastante dinero y vivir es abajo en el sur. El turista a un millón, novecientos noventa y nueve, mil novecientos noventa y nueve. Cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista dos millones. Mira, nosotros tenemos un grupo que se llama Hermoco Verde Electrónico. ¿Es posible hacer aquí un concierto, yo qué sé, o montar un festival? Sí, por supuesto. De hecho, los ayuntamientos en Canarias ponen bastantes facilidades. Si tú vas y preguntas, es bastante fácil que te digan, pues mira, tenemos un concierto dentro de un mes, si nos traes algo ya preparado y tal, a lo mejor te podemos dejar una o dos canciones y depende de la importancia que uno tenga. Sí, bueno, te voy a decir un par de cosas, ¿no? Bueno, resulta que Fermín Gergediondo tiene una Stratocaster de segunda mano, pero se manda unos punteos que ha visto. Pero tú no lo has visto y no se le viene los dedos. Guapo, vete diciéndole a que se busque una buena cantante y que se vaya preparando aquí. Oye, Dani, muchísimas gracias por ese ratito y por poner música a este sube para arriba, este subir a las azoteas de Canarias. Que menos se podría hacer para una cosita en especial, ¿no? Muy amable. Oye, mira cómo te aplaudan. Es que la gente te ama. Bueno, Pablo, tú eres el presidente de la Asociación de Vecinos de aquí, de Ginamar. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pues hacemos de todo. Ahí tenemos cursos de todo tipo, cuchillos canarios, cerámica. Ahora mismo, ahora mismo el mejor cuchillero de Canarias está de Ginamar. Es un joven de Ginamar, sí, señor. Hace obras de arte, joyas, de todo un poco. O sea, que en Ginamar hay una actividad, estoy asombrado, ¿no? Aparte de eso, nosotros hacemos una labor social tremenda, donde estamos todos los días entregando ropa, juguetes, medicina, zapatos, sillas de ruedas. Estamos haciendo con el tema de los tapones un trabajo impresionante también, donde hemos conseguido dinero para pagar operaciones, camas para minopalios, sillas de ruedas de minopalios, un montón de cosas adaptadas a todo el tema de minopalios. O sea, que Ginamar es un lugar donde vive mucha gente solidaria. En Ginamar hay gente solidaria, gente trabajadora, mucha gente anónima, que son los que están dedicándole mucho tiempo y eso no se ve, y mucho dinero a todas estas actividades que estamos haciendo. Parece mentira, pero nadie ha tenido ni siquiera un pequeño detalle hoy aquí conmigo en Ginamar. Miren, aquí vengo con un detalle. Oye, pero qué detalle. Esto es, fíjese. Nieve. Además de mi huerto. Por Dios, nieve, qué detalle tan bonito. Hábleme de esos huertos urbanos que están aquí cerca. Pues miren, el ayuntamiento de Las Palmas nos dieron el terreno y nos dan el agua. Qué bien. Nosotros compramos las semillas y tenemos ahí un hermoso huerto. ¿Y qué cultiva? Pues miren, lechugas, tomates, cebollas, de todo lo que hay. Pero usted no para en su casa entonces. No, no, la casa no se me cae encima. ¿No? No, porque siempre estoy por la calle. Perdone que diga la edad, ¿eh? Tiene 87 años. Sí, señor. Aquí hay truco. ¿Qué hay que hacer para llegar a los 87 años con esa actividad? Yo creo que trabajar mucho, tener buen carácter y hacer bien a los demás. Yo no soy de aquí como ve, pero soy tan vieja como el gozo. Me gusta Canarias, estoy a gusto, me quieren mucho, yo quiero a los demás también. Nieve, eres la mejor. ¡Hasta el vídeo! Calero le dedico esta canción a Priscila y a Suyay porque les quiero mucho. Calero le dedico esta canción a todos los compañeros del Grupo Regambios Amados y talleres del Grupo Regambios Amados. Calero le dedicamos esta canción al equipo Haciendo Amigos. Y llegó el pulpo, pero con luz de luna. Calero le dedico esta canción al equipo Haciendo Amados y talleres del Grupo Regambios Amados y talleres del Grupo Regambios Amados. Un grupo de fama internacional, todas las muchachas ya le tienen temor porque mete mano y se hace socarrón. Ahí viene el pulpo, dice la gente, ahí viene el pulpo, ni te le hacer y qué. Ahí viene el pulpo, dice la gente, ahí viene el pulpo, ni te le hacer y qué. Mete mano por arriba, mete mano por abajo Ten cuidado con el pulpo, si te habla no le hagas caso Mete mano por delante, mete mano por detrás Ten cuidado con el pulpo que no te puedo agarrar Mete mano por arriba, mete mano por abajo Ten cuidado con el pulpo, si te habla no le hagas caso Mete mano por delante, mete mano por detrás Ten cuidado con el pulpo que no te puedo agarrar Ahí viene el pulpo, dice la gente Ahí viene el pulpo, mi celia cerrique Ahí viene el pulpo, dice la gente Ahí viene el pulpo, mi celia cerrique Ahí viene el pulpo, dice la gente Ahí viene el pulpo, mi celia cerrique Ahí viene el pulpo, dice la gente Ahí viene el pulpo, mi celia cerrique Ahí viene el pulpo, mi celia cerrique Calero saludo a mis hijos y a mi marido, que los quiero mucho Llamando un saludo para el programa Haciendo Amigos con Calero Un saludo para Haciendo Amigos con Calero Haciendo Amigos con Calero Lo llevas a la vivencia tuya personal Claro que lo llevo a la vivencia, yo soy Barrios por mi apellido y porque Las Palmas de Gran Canaria No sería Las Palmas de Gran Canaria sin sus barrios 129 barrios tiene Las Palmas de Gran Canaria Y algunos de ellos tienen más habitantes que las dos islas del Hierro y Lagomera Bueno, tú que sabes tanto de barrios ¿Quién es Rebeca Barrios Curbelo? Ay Dios mío Por favor Y tú eso como lo sabes La producción, los redactores de este programa Bueno, cuando yo nazco, que mi madre que se llamaba Bernarda Era una seguidora de la película Rebeca Y le dijo a mi padre Domingo, lleva a la niña a bautizar y ponle a la niña Rebeca Vale Bernarda, no te preocupes Sale mi padre a la iglesia con los padrinos Porque en ese tiempo las mujeres se quedaban llenas de puntos Porque acababan de dar a luz A la iglesia y se le olvida el nombre cuando el cura le dice ¿Cómo ponemos a la niña? Y él dice, ay como dijo mi mujer, que era Ay como era, no le venía el nombre Y dice, Bernarda como la madre Bueno y te llamaron durante un tiempo No, volvió a casa y mi madre ¿Qué tal la niña? Estupendamente, todo muy bien Él no se atrevía a decirle que se había olvidado el nombre Y durante un tiempo yo fui Rebeca en mi casa Hasta que mi padre ya no pudo más de bueno que era Y a los tres meses o algo así le dice Bernarda tengo que hablar contigo y decirte algo que me ha pasado Dime Domingo, dice La niña se llama Bernarda, no se llama Rebeca ¡Ay que disgusto! Pero al final, mira, me pusieron el disminutivo de Nardi Y yo estoy muy contenta y muy orgullosa de mi nombre de Bernarda y de Nardi Y lo llevas muy bien, estamos en Ginámar que es un lugar fronterizo Tú también te has movido entre la frontera entre Tenerife y Gran Canaria En esa amable y húmeda frontera que es el mar Bueno, ¿cómo llevas eso? Pues lo llevo muy bien, yo soy chicharrera de nacimiento y Gran Canaria de agradecimiento Porque aquí me han tratado muy bien Y yo quiero además a todas las islas Pero con Gran Canaria tengo que reconocer que tengo una debilidad con las palmas de Gran Canaria Entonces a mí me tratan muy bien, me quieren mucho, yo quiero mucho Gran Canaria Cuando voy a Tenerife me tomo mis perras de vino Y cuando vengo para acá pues me dedico a otra cosa Alberto, ¿eso cómo se llama? ¿Trapiche? Trapiche, se llama trapiche Trapiche Juan, para plantar la caña hay que utilizar una caña que tenga cuatro nudos, tres nudos Bueno, hay que plantarla de tres, de cuatro nudos y regarla hasta que nazca Hay que estarla regando todos los días Todos los días Todos los días para acá Bueno, y Alberto, ¿dónde podemos...? Yo creo que te recorres la isla ahí con la caña Por lo menos en el mercado de San Mateo te he visto más de una vez Sí, el mercado de San Mateo todos los domingos E intentamos ir a todas las ferias de la isla y los mercadillos de la isla Para ofrecer un producto tan sano y natural como es la caña dulce Muchas gracias Alberto por estar con nosotros Qué bien, o sea que es una relación siempre dulce Como la caña dulce que cultiva Juan Sosa Vamos a ver cómo lo hace Si hay un acto multitudinario en las fiestas de la Inmaculada Concepción Que moviliza no sólo a los vecinos de Ginámar Sino también de otros puntos de la isla Esa es la tradicional chupada de la caña dulce Y del cultivo y recolección de esta planta Sabe mucho nuestro amigo Juan La caña dulce es plantarla, regarla mucho Porque hay que regarla cada dos días o tres Limpiarla, cuidarla Hay que estar un año para poder empezar a producir de ella Nosotros siempre, en lo poquito que plantamos Siempre lo plantamos en el mes de diciembre Y hasta el mes de diciembre del año siguiente no la podemos cortar Pero claro, hay que estar cuidándola todo el año Hay que limpiarla, hay que mimarla Porque para eso le decimos caña dulce La labor agrícola que para Juan es muy conocida Pues desde siempre su familia estuvo vinculada al campo Nuestra labor es la tradición de la caña interde Nosotros la cultivamos, la plantamos para la fiesta Y el sobrante de ella, pues la enviamos a una destilería de ron Muchos son los recuerdos que invaden la memoria de nuestro amigo Juan Tiempos que junto con la agricultura Se han ido desvaneciendo en su corazón Y que hoy con nostalgia recuerda para rescatar Mantener y cultivar entre los más jóvenes Nos juntamos a la juventud y las personas mayores Para enseñarnos a cómo se cultivaba, se plantaba, se regaba Y así puede decir que es lo que yo hoy intento Lo poquito que me enseñaron a mí Los jóvenes que quieren pues vayan tomando esa decisión Y esa tradición lo estamos perdiendo Y es una lástima que se pierda esta tradición en Canarias A sus 70 años, Juan lucha por inculcar en los jóvenes El valor del trabajo de la tierra Y especialmente el de la dura labor del campo Sector que considera indispensable Si dependemos de la agricultura Lo que pasa es que la hemos abandonado Porque preferimos comer cosas exportadas Que tener las nuestras propias Y no sabes lo que estás comiendo Yo pienso que se le puede sacar más provecho a la tierra canaria Porque la verdad es que la tierra canaria Siempre ha sido muy productiva Me gustaría que la sociedad cambiase Que potenciaren nuestros productos Y que cuando llegásemos a un supermercado Nos fijemos más en los productos canarios Que el producto canario es un producto de primera calidad Tanto la caña como cualquier producto canario Y gracias a su trabajo Cada año en Ginámar La festividad de la Inmaculada Concepción Se endulza con el sabor de esta caña Unas fiestas de las que con orgullo Hablan los amigos de Ginámar Siempre se ha dicho La fiesta Ginámar de la caña dulce Traían el azúcar y lo llevaban a la fábrica de azúcar La fiesta la hace popular por la caña de azúcar Una fiesta bonita Siempre la fiesta principal de la isla Yo he venido con mis hijos cuando eran chicos Y lo pasaba fantástico Mis padres me lo nombran mucho Todos los años intentan recordármelo Y siempre vienen a la fiesta ¡Burr! Yo nunca he visto un pleito aquí Porque es una cosa fundamental para la fiesta Tengo una hija que se llama Inmaculada de la Concepción Me nació ese día Nosotros nos hemos conocido al pueblo nuestro Por la caña dulce siempre Pues siempre que riqueza la ciudad o la isla Me parece bien Nuestro amigo Juan es un hombre canario Enamorado de su trabajo Orgulloso de mantener el cultivo de la caña dulce Y mira al futuro con la esperanza de que las cosas no cambien Me gustaría que cuando yo no esté No se pierda la tradición Y las personas jóvenes tengan ese aliciente Y vean que es un producto canario que no debemos de perder Y que si mi hijo tiene algún hijo Que se lo inculpe y que continúe Me encantaría Gracias a esa dura labor de mantener las tradiciones y la agricultura Nuestro amigo Juan no ha parado de hacer amigos Normalmente nosotros conocemos muchas personas debido a la agricultura Estamos rodeados de una serie de personas Que esas personas nos van poniendo en contacto y conocemos a otros A lo mejor yo tengo un producto que otro no tiene Y el otro tiene un producto que yo no tengo Yo le paso a él mi producto, él me lo pasa a mí Y esa es la tradición bonita Que todo el mundo Puedamos colaborar unos con otros Me encantaría que eso no se perdiese nunca en Canarias Y los agricultores nos ayudasen mutuamente Por eso yo siempre estoy haciendo amigos Gracias Juan por defender el trabajo del campo Para que no se pierdan nuestras tradiciones Oye, pero que interesante lo que ha dicho Juan Nardi, muy interesante, de verdad Yo disfruto mucho cuando me acerco Cuando nos acercamos a los puntos diferentes del archipiélago Conociendo los detalles de las costumbres, de las tradiciones Gracias Alberto, también a Juan Por abrirnos las puertas de tu casa Y sobre todo que has aguantado hoy un poquito ahí en la espera Seguimos haciendo amigos en la Televisión Canaria Este mismo momento, Calero Iba a Jaimito y le preguntan en el colegio ¿Cuántos son dos por dos? Dice, un todoterreno ¿Qué te puedo decir? Que iban dos caminando por la calle y se cayó el del centro ¿Qué te puedo decir, Calero? Que estamos aquí en Ginama Que estamos contentos, que todo va bien Y que sigas con tu programa Que todo esto me gusta, me gusta Venga, adelante y buen día Haciendo amigos Seguimos en el parque de la Condesa en Ginama Y hoy estoy muy feliz porque por fin Doña Antonia me ha invitado a tomar café Exactamente, Calerío, exactamente Es que yo te quiero un montón a ti Yo también, yo también la quiero Y también Ángela te quiere mucho Y lo guapa de ese buzolla para venir para acá Demonio que te viene en perifullado De verdad Ángela Pero es que yo, Ángela es una mujer seria Yo nunca la he visto reír a esta mujer ¿No? ¿Eh Ángela? ¿Verdad que usted no se ríe nunca? Casi nunca ¿No? ¿Se ríe? ¿También? Sí, sí, seguro, seguro ¿Usted vive en Escalerita? ¿Qué? ¿Y ahí en Escalerita no se ríe? No, que no ¿Sí, no? Doña Antonia Por demonios, por demonios Yo a usted la veo muy ligera para la invitación de café Porque yo no veo ni cafetera Está todo preparado, está todo preparado ¿Qué quiere decir? Vamos, marchando una de café Ah, claro, sí cualquiera Cabela, que muchacho, parece que tienes la cría muerta ¿Qué quiere decir? 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 Sí, bueno, vamos a hacer un poquito de café Vamos a ver Doña Antonia ¿Usted lo quiere con dos de azúcar o cómo es esto? Eh, sí, que le doy esto Esa carina también Es alero mezclado Bueno, nosotros nos vamos a tomar un café Pero volvemos en un instante Con lo mejor de Haciendo Amigos Calero, esta canción se la dedico a mi madre Calero, le dedico esta canción a mis padres que les quiero muchísimo Haciendo Amigos Haciendo Amigos Cuando museaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano Y nos casamos en la playa a las canteras Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los tres es enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me cruzaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyeron Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la venta Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Oye mi negra ¿Estás bailando? La rayita Eso sí que me salió finao Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los tres es enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado No te suscribete 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 Calero, le voy a invitar y voy a dar un saludo muy grande para mi mujer, que la quiero un montón. Partido de Estrella. Calero, desde las Arturas le mando un saludo a toda la gente de Ginama. En la iglesia de Ginámar, además de la Virgen de la Inmaculada Concepción, encontramos también a un hombre dedicado al cuidado de la patrona de este valle, nuestro amigo Antoñito Reyes, quien con fervor nos habla del amor que siente por su madre amadísima. La Virgen de la Concepción es lo máximo que puedo tener en esta vida. Mis orígenes vienen desde que aprendí el catecismo y vi cómo era la humildad de María y al tenerla en este pueblo de Ginámar como la Inmaculada Concepción, para mí es todo. Este cariño que Antoñito siente hacia la Inmaculada Concepción es heredado de su madre, que desde pequeño lo llevaba de peregrinación hasta esta iglesia. Principalmente la tarde del día 7 de diciembre me traía mi madre por aquí para adentro y no podíamos entrar de la cantidad de peregrinos que ya venían, porque los peregrinos venían el día anterior. Y después me quedaba con mi abuelo hasta que mi madre le traía la cena, porque mi abuelo se quedaba toda la noche con la Virgen, recibiendo las promesas. Nuestro amigo siempre supo que quería servir a la Virgen, pero no fue hasta su confirmación cuando pidió al obispo que quería servir de por vida a la patrona. Yo llevo aquí unos 56 años, hizo el 7 de junio, el día que hice la confirmación me confirmó el obispo don Antonio Pital de Sapeay y me dijo que quería ser yo cuando era mayor. Entonces yo le dije, a mí me gustaría ya estar en la iglesia de Monaguillo, que era la ilusión en aquel tiempo de todos. Y entonces me dijo, mira, yo hablo con el cura hoy. Entonces al día siguiente, el día 8, me llamó don José Pérez Mendoza y me dijo, mira, te vas a venir con nosotros y a ti te pongo a cobrar la revista La Familia Cristiana, que antes iba casa por casa. Yo en ese momento de confirmarme me vino a la mente que yo tenía que estar en la iglesia de Ginamar y así se lo dije al obispo y me concedió esa gracia. Este amor por el prójimo y de entrega a los demás lo llevó a buscar un trabajo donde el trato con el público era primordial. Y durante muchos años, Antoñito fue celador del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde siempre atendía a todo el mundo con una sonrisa y donde hizo muchos amigos. En la carta de despedida que yo le hice a mis compañeros por los 33 años que estuve ahí en el materno, pues le dije que me despedía del trabajo profesional y empezaba el trabajo vocacional. Con mucho esmero, Antoñito no solo prepara la misa y atiende las necesidades de la Virgen, también aprovecha y disfruta de los jardines que gracias a su esfuerzo florecen cada año. Aquí vengo todos los días por la mañana y riego pues mis olivos que sirven para la Semana Santa, después tengo granadas, tengo plataneras, higueras, morales, naranjeros, limoneros, tengo de todo. Disfruto muchísimo, principalmente los domingos por la tarde, me pongo ahí con mi radio y viendo y contemplando el jardín, que también eso es rezar. Me relajo, pero muchísimo, muchísimo. Antoñito se siente orgulloso de pertenecer a un pueblo donde la gente es humilde, trabajadora y unida. Giramar es desde el mar hasta el horno del rey. No hay divisiones, no hay murallas. Eso se quedó atrás, todos somos iguales. Hay mucha gente buena, mucha gente sabia. Qué pena que algunas veces sale nada más que para la desgracia, pero Giramar no es eso. Giramar es mucho más que lo que se ve algunas veces por donde me he visto. Gracias amigo por cuidar, mimar y mostrarnos tu fe incondicional por la Virgen de la Inmaculada Concepción. ¡Qué alegría conocerte, Antoñito! Antoñito, porque todo el mundo te conoce por Antoñito. Exacto, todo el mundo me conoce en general por Antoñito Reyes. Oye, ¿cómo te quieren tus compañeros? ¿Qué detalles haberle escrito esa carta a los compañeros? En fin, son tantas cosas. Ah, vale, sí. Yo estoy encantado también de haber trabajado con tanta gente buena, el materno infantil, y haber también conocido tanta gente de todos los municipios. Y tu veneración a la Virgen, eso es impactante, tu testimonio. Eso sí es muy impactante desde que tengo siete años. ¡Qué bonito! Sí. Gracias. ¿Y qué traes ahí que tengo con una bolsa? Bueno, aquí tengo... ¿Solo una corbata? Aquí tengo la inmaculada concesión para ti. ¿Qué me dices? Y después el himno de la Virgen, que lo escribió don Heracles Quintana, el canónico de la catedral. Muchas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Te lo mereces, Alejo. Esto te lo mereces tú, Antonio. Sí. Esto no va a quedar aquí. Esto me parece que va ganando Antonio, pero no. Yo lo voy a empatar. Kevin, ven para acá. Buenas, Antonio. Buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Esto es un pequeño reconocimiento que tiene el programa Haciendo Amigos por tu labor en la iglesia de Ajinama y por ese carácter afable que te lleva por la vida Haciendo Amigos. Ah, vale. Muchas gracias. No lo merezco. Sí, lo mereces. Gracias, Antoñito. Qué bien. Qué suerte conocer a Antonio, ¿verdad? Gracias. Seguimos en nuestro recorrido amistoso. Ahí vamos. Gracias. Gracias. Está muy cariño, muy bonito para usted. Hola, Calero, que saludo a todo mi pueblo porque lo quiero mucho. Un saludo para el programa Haciendo Amigos con Calero. Y un saludo a mi chico que lo quiero mucho. Haciendo Amigos. Pues ahora estamos ya con Tomasa Marrero. Tomasa, ¿cómo estás? Bien. Bien, una amiga de este programa, una amiga de la Televisión Canaria. De la Televisión Canaria, sí, señor. Y una amiga también del folclore, un amante del folclore. Amante del folclore, sí, señor. Usted nació en Moya. En Moya. Bueno, y se vino para la zona sur ya, ¿con qué edad? Con ocho añitos. Pero Moya, usted no lo puede. Es Moya. Es Moya, es Moya. Es Moya, los suspiros y los bizcochos. Ah, qué rico. Ahí se volvió usted, en Moya. Sí, señor. Y se casó. También. Pero, ¿y la primera comunión? En los ancianos. En los ancianos. Bueno. Con diez añitos. Bueno, y háblenos también de esa etapa en la que usted también, pues desde muy pequeña, pues luchaba por abrirse camino en la vida. Usted trabajó desde muy joven. Desde la edad de ocho años. ¿Y qué hacía? Hacía limpiar, lavar, tender, pisar y poco más. Y tan pequeñita. ¿Y qué hacía usted para llegar, para fregar, por ejemplo? Para fregar, me subía en un banquito de esos antiguos, para limpiar su lejo y mirar los carreros a ver si estaba la comida bien hecha. Veo que muchos componentes del grupo llevan algo alusivo, pues algo religioso, un escapulario. Y la ve usted con una medallita, no sé de qué. Esta es la Virgen de los Reyes. ¿Cómo la ha conseguido? O los herreños. Ya saben cómo son los herreños para la Virgen, ¿eh? No, pero yo fui dos veces al hierro. Y harí dos veces al hierro, me compré la Virgen del Hierro porque me gustó mucho. Sí, los herreños aman mucho a la madre. A mí ya me gusta, me encanta. Bueno, me gustaría saber cuántos años lleva usted vinculada al folclore. Pues 27 años, bueno, aproximado de los 27. Estuve 26. Aproximado de los 27 porque yo me caí en el 2009. Se cayó. Y me rompí el femo, me puse una prótese y ya no he ido más a la rondalla. Se quedó un poco ahí a la espera. Sí, o sea, la de caída. ¿Y qué siente usted cuando oye, cuando escucha la música canaria, el folclore, una buena solista, alguien que canta con el corazón? Bueno, yo siento a mi hijo, siento a alguna niña, siento a mi hija cantando. Ya tengo la lágrima en el ojo porque las madres somos madres. Aquí, donde quiera que vayamos. Bueno, el que es un crack, desde luego, es Suso, su hijo. Ah, bueno, eso no vamos a decir más nada. Sí, ¿no? Y eso es, son dos, está mi hijo Jesús y mi hija Monsi. ¿La más pequeña? La más pequeña. La más pequeña. Y Suso es... Es el gemelo con Fátima. Con Fátima. ¿Y quién es más bueno, Suso o Fátima? Eh, no, Fátima. Fátima es más buena. Sí, porque eso era un mataperro. ¿Mata perro? Bueno, el día que yo lo puse en la rondalla con los arroqueños, me dijo que no quería ir a la rondalla, que quería ir a jugar boliche. Digo, a jugar boliche, nada, compadre. Coja usted el timbre y me va y me tiró el timbre y me rompió. Digo, ven acá, por los cachos del timbre se los mandé yo en la cabeza. Digo, ahora vas a la rondalla y elisa es octavio que te dé un timbre para aprender a tocarlo. Y es un elemento ahora fundamental en el grupo. Es con el hombre, hombre. Entre amigos. Entre amigos, sí señor. ¿Cómo fue ese tiempo de fundación, de comienzo del grupo? El comienzo del grupo, por ahí, por ahí, en el año 1984. ¿84? No, el 84, sí, sí. Me dice usted que... No entre amigos todavía, sino en el 84 fuimos ensayando, practicando, uniendo gente, uniendo niños, porque eran todos niños. Y todos los niños pequeños iban a mi casa, porque cuando empezamos a ponernos un informe, era un pantalón azul, una camisa blanca y una corbata roja. Y las niñas eran una falda azul, una corbata roja y una camisa blanca. Son los primeros pasos, ¿no? Los primeros pasos. Y esos fueron los primeros pasos que dimos a Barsequillo, que fuimos a actuar a Barsequillo. Y fue la primera actuación nuestra y la primera salida. ¿A Barsequillo? A Barsequillo. Yo era una niña más, porque yo estaba en la punta de atrás con el pelo chiquitito, toda rubia y tocando el pandero. Y nadie me conocía, si me parecía otra niña más. Tomás es usted muy vitalista. Vamos a ver si Suso también lo es. Vamos a recibir a su hijo, a Suso. ¿Qué tal, Suso? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estábamos hablando con tu madre. Con personaje. Y, por supuesto, destacaba tu amor por el folclore, tu implicación constante con el folclore. Hombre, ya lo decía que desde el año 1984, donde aquí nos negaban el pan y la sal, que esto era tierra de nadie, pues es la única actividad que en aquel momento había. Pasaron más de 2.000 chicos. Hoy en día es una asociación cultural con más de 35 años que cumplimos este año en el 2019. Y bueno, siguiendo trabajando en pro y en defensa, pues no solo del folclore, sino además de trabajar por un barrio, para un giramar mejor, para intentar dignificar este barrio que tanto ha sido castigado. Bueno, también formas parte de un grupo, el grupo de los gofiones. Los gofiones, sí. Besando los amigos, un saludo a los gofiones, que nos queremos mucho. Cumpliendo 50 años. 50 años. ¿Este año tienen alguna cosa preparada ahí? Ya estamos culminando el año con un montón de actuaciones y cerraremos con el espectáculo. Ah, claro, que estuvieron en Madrid, todos. Estuvimos en Madrid, en Colombia, estuvimos en todas las islas, anoche estuvimos en San Juan y bueno, y así sucesivamente tenemos una agenda muy apretada. Esa es la verdad. Tienes a Tomasa, a tu madre, ¿qué le dices tú a esta madre tan especial? A mi madre hay que agradecerle porque fue la que impulsó en aquel momento. Yo tenía 14 años aquí cuando nos dio una vivienda en Ginámar Social y bueno, empezamos los dos de alguna manera y toda mi familia empezará a caminar en este proyecto que hoy se ha convertido en un proyecto musical y un proyecto cultural importante. Y de las asociaciones pues que ha sido de alguna manera también nominada a Premio Canaria. La primera asociación de Ginámar que ha sido nominada a Premio Canaria y que tiene una calle también, una glorieta. Tú no sabes la alegría que nos da estar aquí en Ginámar viendo esta cara amable de gente trabajadora, de gente honesta y que son auténticos amantes también de sus tradiciones. ¿Alguien falta en esta reunión? Kevin está por ahí y seguro que nos trae algún recado o por allá. Ah, por aquí. Bueno, bueno, te dio vuelta el plató. Tomasa, qué gusto conocerla. Gracias, mi amor. Igualmente. Esto es un pequeño detalle. Que te conozco a ti de la tele. Gracias, Tomasa. Esto es un pequeño detalle que tiene el programa Haciendo Amigos con Calero con usted por ser un ejemplo y por llevar toda su vida enseñando ese amor hacia el bloqueo de la ciudad. Muchas gracias, mi amor. Gracias, Tomasa. Pues Kevin, yo creo que la mejor manera de tener otro detalle aquí, pero en grande, con Tomasa es darle paso, por supuesto, a Entre Amigos. Vamos a verlo. Gracias, Tomasa. Gracias, Tomasa. Gracias, Tomasa. Gracias, Tomasa. Gracias, Toma. Gracias, Tomasa. Gracias, Tomasa. De mi querer nace el canto, y en cada verso proclamó, la dicha de estar unido. Y el gozo de celebrarlo, y el gozo de celebrarlo, y en cada verso proclamó. Si quieres que te diga lo que llevo en el zurro, son los años amasando mano a mano tradición. Si quieres que te diga lo que llevo en el zurro, son los años amasando mano a mano tradición. ¡Gracias! ¡Gracias! Calero, este es mi momento, y soy el mejor cortador de patas de todos y no. ¡Gracias! 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 uggling! ¡Gracias! 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 Pillow! ¡Gracias! Y tu chicas, un motsèdol. y niños que miran por las personas mayores. Yo todavía en los años que tengo nunca he dado con un niño que me diga una mala palabra. Yo sé cómo tratarlo y tratarlo siempre con educación y respeto para que ellos también me traten a mí con educación y respeto. Entre charla y charla, entre historias y risas, Victorita cuenta a los niños cuán afortunados son hoy en día y cómo los abuelos, que ayer fueron niños, lo tuvieron más difícil. Nosotros nos conformamos con lo que los padres nos daban. A los hijos hay que enseñarlos desde pequeños que cuando hay se gasta y cuando no hay. Antes no teníamos las posibilidades de ellos hoy. Hoy los niños pueden estudiar, tienen becas. Yo para el presente me traía como recuerdo el respeto y el cariño que los teníamos antes los unos a los otros. Antes no se le decía viejo a nadie. Todo el mundo era con un respeto. Abuela, que era la palabra que más se usaba antes. Ya aunque no te tocara nada, eras muy mayor y veníamos las jóvenes. Abuela, vamos que yo te ayudo. Y hoy eso se ha perdido mucho. Ese sería el recuerdo que yo me traería de cuando yo pequeña a hoy. Nuestra amiga Victorita es el ejemplo de que querer es poder y de que el tiempo es relativo, pues a pesar de su edad realiza a diario labores solidarias y además ha cumplido metas en su vida que para cualquier otra persona podrían parecer imposibles. Me saqué con 76 años cuarto de la ESO, aprendí a nadar con 60 años, aprendí a pintar con 65, 66 años. O sea, sé que ha hecho cosas ahora después de mayor las que no hice de joven. Entonces, para mí eso es un orgullo. Tenemos que estar orgullosos de ser canarios y de nuestras tradiciones y seguirlas, no perder las tradiciones canarias. Mientras yo esté, tenga fuerzas y pueda, yo seguiré contándole a todos los pequeños y a la juventud las tradiciones canarias y les voy encuscando para que ellos aprendan algo y sigan la tradición canaria, para que no se pierdan nuestras raíces. Gracias a lo que yo hago, estoy siempre haciendo amigos, porque tengo amigos por todos los sitios. Gracias, amiga, por compartir tu sabiduría y enseñarnos del pasado y presente a través de tus cuentos que con tanto cariño difundes entre los más pequeños. Colorín colorado y este cuento se ha acabado. Estamos con Zayda. Zayda, ¿qué te has hecho cocinera en un año prácticamente? Sí, de repente me cayó así y nada, a la fuerza tuve que aprender. Mira, has querido estar hoy aquí en Ginamar. ¿Qué mejor sitio que Ginamar para hablar de...? Con ustedes para enseñarles lo que hago y, ¿sabes? También para decirles que hay gente joven también, ¿sabes? Que está en el paro y que necesita realmente un trabajo y que saben. Que la gente mayor, ¿sabes? Estoy encantada porque también pasan por ahí y nosotros somos gente, todos jóvenes lo que trabajamos. Tú te viste en determinado momento y dices, oye, aquí hay que abrirse camino, aquí hay que aprender. ¿Cómo fue eso? Tú eras camarera, ¿no? Sí, empecé siendo camarera allí y, claro, siempre ayudaba a la cocinera y, claro, se marchó. Entonces, no me quedo de otra que entrar a ayudar. Aquí tenemos arepitas que tenemos en nuestra carta, aparte de... Vamos a ver, ¿qué arepa? ¿Qué me dijera? ¿Cuáles son los ingredientes esenciales, pues? Tenemos arepitas de pollo, reina pepiada, que es pollo con aguacate, bastante bueno y nos piden bastante, la verdad. La de carne mechada, aquí tenemos jamón y queso y aquí la de perico, que es un revuelto de tomate con huevo, espectacular. Qué bien, bueno, ¿y cómo haces la masa? ¿Cómo es? La masa es harina de pan y harina de pan. Es importante que es sin gluten y hacemos arepas sin gluten. La amasada también necesita su tiempo, su cariñito, como digo yo, no es hacerla y enseguida. Claro, y nosotros también necesitamos un reposo para ver los ingredientes, se los contamos inmediatamente. Para hacer estas arepas se necesitan, ahora te toca a ti, harina y sal, si quieren hacer la masa y si no las compran ellas y no pasa nada tampoco. Las tuestan en la sartén o las fríen y luego las rellenan con diferentes sabores. Queso, por ejemplo, el queso plato amarillo de toda la vida, carne mechada, etc. Esas son las que a mí me gustan. Reina pipiada o pepiada como se diga, que lleva aguacate, pollo y bayonesa o huasacaca, que es una pasta de aguacate riquísima. Y lo que ustedes quieran, las arepas son de libre relleno, son democráticas. Qué ricas que están. Zayda, me gustaría saber en cuántas arepas diarias tienes tu récord. Por lo menos 500 arepitas hacemos. Y te das sugerencias, por ejemplo, te dicen, en Venezuela se hace así, en Colombia se hace así. Sí, claro, vienen colombianos y venezolanos también. Aprovechamos para saludar a todos los colombianos y venezolanos. Y a todos los amigos de toda Sudamérica, de Estados Unidos, de todos lados. Sí, la verdad que sí. Y me dicen, ponle un poquito más de esta especie o así. Claro, yo escucho, puedo ponerle y pues mire, te puedo decir, ah, pues sí, sale bien. Siempre escucho opiniones y siempre está bien. Pues nada, yo no me como esto delante de la cámara porque, claro, no podría hablar así. Lo único, vamos a aprovechar luego cuando ya leemos ya la intimidad. Y les invitamos a que sigan con nosotros Haciendo Amigos. Muchas gracias. Calero, este es mi momento. Voy a decir una poesía que se hace muchos años. Qué triste tener que llorar, qué triste tener que sufrir. Pero más triste es amar sin esperanza alguna. Es quererte con locura y tenerte que olvidar. Hasta luego, Canarias. Gracias. Calero, qué contento estoy yo y de hacer amigos aquí en Ginama. Yo sí que estoy contento de estar en Ginama. Estoy todavía más contento que tú. Yo creo que estoy más yo. Yo estoy más contento de estar en Ginama. Tú no me conoces a mí todavía. También verdad, como dice la señora, cada uno sabe lo suyo. Dentro de un instante, volvemos. No se vayan. No, no, que ellos no se van, tranquilos. Ellos no se van, ellos no se van. Doña Antonia. ¿Qué fue? Dese la vuelta. ¿Qué fue? Calero que tengo, calero que tengo. ¿Qué es una cucarilla, calero? Mátala, mátala. Escalla la cabeza, escalla. Yo, yo no, yo no puedo, es que no puedo creer, no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso que tiene ahí? Esto de aquí, muchacho, que me asustaste, creía que era una cucarilla que tenía atrás pegada en las espaldas. ¿Pero qué es eso? Muchacho. ¿Para qué quiere eso? Bueno, se sabe para qué sirve. No te vayas a pensar que yo estoy loca, calero. Esto fue la médica. La médica ahora me mandó a mí, para la retención del líquido, a beber 8 litros de agua por día. ¿Y qué? ¿Y qué? Que se me picó la próstata, que estoy ahora todo el día metida en el urólogo ese. Usted sabrá lo que está haciendo. Sí, ya te tranquilo, todo el día metida en el urólogo, ¿sabes? Se me picó la próstata y no puedo más. Y ahora cada vez que me boto a la calle, pues tengo que botarme con el chato a cuesta. Porque tú sabes lo difícil que es encontrar un baño público hoy en día. Tú te has dado cuenta, eso es más difícil que encontrar una aguja en un pajá, muchacho. Mira tú para allá. Y me he tenido que llevar el chato a cuesta, o si no, la otra opción es quedarme en mi casa. Se me fue, calero. Iba a decir si tenía algo que arreglar. Con la máquina se lo arreglaba, más que sea subir un huerto, uno a... Lo que haga falta, calero, que yo tengo un montón de precios, un botón, lo que sea, me lo traes para acá. Y menos más que no me dijo nada de la máquina porque... Que no me hizo ninguna broma, porque a mí me han dicho si yo saqué la máquina del punto limpio, ¿sabes? No, tú sabes el coraje que me da a mí eso. Una máquina que me ha dado miedo de comer toda la vida. El coraje que a mí me da eso. Porque esta máquina, mira, ahora no tengo tanto trabajo. Pero antes la gente me traía la ropa a mi casa para que yo se la cosiera. Una vez se la cosía, la surcía, la remendaba. Cogía un callo de aquí, se lo ponía para allí, lo que fuera saliendo. Pero ahora no tengo trabajo. No tengo trabajo porque ahora con las modas nuevas a mí me han desgraciado. ¿Sabes qué te digo? Me han mandado para el paro. Porque ahora la moda es llevar la ropa toda rejada. Mayormente los calzones, los calzones esos, sí señor, los calzones esos que se ponen hoy en día. Hoy en día la gente toda rejada, todo lleno de agujeros, con los fondillos ahí abajo y los culos al aire. Esas son las modas hoy en día. ¿Tú te crees que eso es bonito? ¿Tú te crees que eso está bonito? Esas modas estas son bonitas que parece que están abarruntando de gracia. Cuando he ido a la gente por la calle así, mira, jurados por Dios, más de una vez me he parado, le he dado hasta dinero para que se compre un bocadillo. Porque me daba hasta el sentimiento. Eso es feo, eso es feo. Y aparte de feo, es una estafa. Es una estafa porque tú pagas el pantalón entero carísimo y te llevas ni la mitad, ni la mitad de tela. Una estafa. Mira, a mí me da igual, a mí me da igual que cada uno se ponga lo que le dé la gana. Me da lo mismo en lo que tú inviertas el dinero. Yo lo tengo claro, yo salgo a la calle siempre así, sencilla pero elegante. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Mira. Yo esos pantalones para mí todos los rejados no los quiero. Estoy para aquí a ver si le termino el triquini este que le estoy haciendo a mi hija Candelaria, la pobre. La chiquilla, mira, está bonito, mira la bonita que se me está quedando. Para la chiquilla. La pobre me da pena porque ella tuvo un problema ahí tan grande. La chica que cuando fue a la excursión una vez la mordió un collino y la chica me ha vuelto a coger más conocimiento y ahora todo lo que hace, todo lo que hace me lo hace al revés. Y dice madre termine el triquini porque ella va, ella hace todo al revés, ella va a la playa en invierno, cuando no va nadie va a ir a la playa. Y también porque tiene un montón de celulitis y la chica tiene como complejo, le da vergüenza. Y manías que ha cogido que es maniática igual que el padre. Mira yo la ropa que yo hago, yo no compro tela, yo no compro nada. Yo soy más agarrado con pasamanos, yo todo lo hago con productos reciclados. Y esto, no, el triquini este lo hice yo con un saco de papas, hombre, te tienes que fijar bien, te tienes que fijar bien, pero está hecho todo de arriba abajo con un saco de papas. Y un montón de cosas más que hago yo, mira, tengo aquí para hacerle también unas capuchas a las cabras, porque ahora por la noche con el invierno está cayendo un montón de relentar y las cabritas, las pobres, le cae ese sereno en la cabeza y está toda la noche toseando, toseando a volverse loca. Las pobres animales que no me dejan ni pegado, mira tú para allá. Mira yo con los diseños míos, a mí, yo cada vez que lo subo en el Instagram ese, eso camina como la pólvora, muchachos. Pero también te copian las ideas, te las copian, el triquini mismo, eso lo inventé yo y ahora todo el mundo dice que eso es el primer triquini de la historia, eso lo hice yo a mi hija Candelaria. Primero le hice un bañador porque la chiquilla escaderúa, salió a la madre escaderúa como yo, mi hija Candelaria tiene las medidas de un trompo, de estrella de arriba y ancha de abajo. A mí me llamó el otro día, ¿cómo se llama este? El Valentino, el Versace, el Armani, el Gucci, toda esa gente me llamó. Yo lo único que entendía era el Valentino, que era el que hablaba medio en español, me dijo, doña Antonia, véngase para acá, doña Antonia, a la Fashion Week esa y traiga su diseño para que el mundo conozca lo que usted hace, que usted es una maravilla. Digo, pero eso dónde es, Valentino, eso dónde es, dice, véngase para acá, que eso es en Milán. Digo, mándame la ubicación. Muchacho, en Milán, eso estaba para allá, que había que coger al barco y todo para ir para allá, yo creía que era el mercadillo de Ginaba, yo digo, quita para allá, muchacho. A mí no se me pierde nada en Milán, a dejar yo mis cabritas solas para irme al mundo como si fuera una cabra soltera, yo no, yo en mi casa, mijo. Y el que quiera un diseño mío, que me lo pida por el WhatsApp, ¿qué quieres que te diga? Mira, ¿qué tienes, muchacho? Se me halla sola para ahí abajo, ahora te dejo el chat, ahora te dejo el chat. Ah, jodida, mira. Chacho, cállate, chiquillo. A veces, a veces me siento sola. Oiga, y se mea ella, te llevo el chat ya para allá. Amarrayo la puerta, iba a decir una cosa tan seria. Toma, toma, demonio, pasa el chat para allí, pasa el chat para allí. Y después coge, mea y los hica para allí, detrás de un moto. Ya está, ya me rompió el momento, porque yo iba a decir una cosa seria y ella me desgracía ya. Y yo iba a decir que a veces me siento sola y otras me ayudan a sentarme. Y digo, ¿por qué coño sabiendo hoy el programa que yo iba a coser no me pusieron aquí una silla? Sabiendo, Felipe, que yo estoy operada de las rodillas, Felipe, que tengo una prótosis y todo en una rodilla. ¿Ya? ¿Y yo tengo qué? Porque tengo dos o tres piezas aquí para arreglar, que es la única entrada de dinero que hay en mi casa, porque si me fío de mi marido me muero de hambre, porque mira, ese hombre me salió de gandú, que tú no te puedes imaginar. Un desgraciado. Y a veces le digo, levántate de ese sillón, muchacho, que te vas a enfermar y vete a buscar trabajo, Ambrosio, que el trabajo es salud. Y me dice, mira, Antonia, si el trabajo es salud, ¿por qué trabajan los enfermos? Digo yo, sí, señor. Esa es la actitud. Esa es la actitud, muy bonita. Pues fue el otro día. ¿Ya me haces? Mira, fue el otro día. Y me vuelve loca el demonio este. Fue el otro día, muchacho. Fue el otro día. Un vecino mío, por hacerle un favor, le dijo, mira, Ambrosio, usted que es tan bien amañado, a ver si me hace una mesa de noche. ¿Y sabe qué le dijo? Dice, no la hago de día y te la voy a hacer de noche. Mira, 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 pa' qué te conces, pa' qué. Anoche estaba templado, anoche estaba templado y me dijo, Antonia, ¿tú todavía me quieres? Digo yo, ya que vienes ahora, muchacho, digo, no sé, Ambrosio, no sé, tengo, estoy en duda, estoy en duda, digo, muérete, a ver si lloro, después sé si te quiero o no. A lo mejor, mira, a lo mejor lloro, pero de la alegría que me da, oíste, de la alegría que me da. O sea, yo le iba a decir que todas las piezas de ropa que hago yo, le pongo un distintivo pa' que no me las copie y le pongo un aro de cabra. Si tú un día quieres saber si la ropa es mía o no, buscas el aro y esa es mía. Mira, chiquillo, voy ahí yo a buscarla así y de paso cojo y le cambio el agua a las aceitunas. Pero espérate, ustedes no se vayan, que el programa está bueno. Ahora vengo. Como dice Kevin, mira, si te da, te lo pierdes. Ahora vengo, ahora vengo. Calero, le dedico esta canción a mi hija y a mi nieto, que están en Liverpool. Los quiero mucho. Calero, esta canción la dedico a mi marido y a mis hijas porque las quiero mucho. Haciendo amigos. Calero, esta canción la dedico a mi hija y a mi hija y a mi hija y a mi hija y a mi hija. Que bailaba en el salón, que bailaba en el salón, dímelo niña, dímelo ya. Si no te quitas, te la quitas. Tienes una enredadera en tu ventana, cada vez que paso y miro, se me enreda el alma. Tienes una enredadera en tu balcón, cada vez que paso y miro, se me enreda el corazón. Dímelo niña, dímelo ya, si no te quitas, te la quitas. Dímelo niña, dímelo ya, si no te quitas, te la quitas. Calero, este es mi momento. Qué bonito es contemplar en una noche serena, mirando alegres paisajes maravillas de mi tierra. Oh, qué tristeza siento cuando estoy lejos de ella, pues yo no sé vivir sin los aires de mi tierra. Tiene pueblos muy bonitos, su montaña es pintoresca, el pinal de Tamadaba y el pueblo de Tejeda. Allá en lo alto las cumbres, maravilla guía de Galdas, la vega de Valsequillo y también Tenteniguada. Qué lindo es mi pueblo Telde y la capital de Las Palmas. Yo alabo con gran pasión a mi tierra gran Canarias. Haciendo amigos. Seguimos haciendo amigos. Seguro que muchos de ustedes han escuchado esta voz. Haciendo amigos con Calero en Televisión Canaria. Qué buena voz, ¿verdad? Esta es la voz que pone calidez, que pone cariño, que pone alma a nuestros reportajes. Y, por supuesto, esta voz es la que siempre nos acompaña en los momentos en los que nos acercamos a la vida de los amigos que visitamos en muchos puntos de las islas. Ahora, ¿podrías decirnos, por ejemplo, que la fiesta de la amistad de Televisión Canaria llega a Ginámar? La fiesta de la amistad de Televisión Canaria llega a Ginámar. Haciendo amigos con Calero. Con el mismo empuje, con el mismo ímpetu, ¿podrías decir que el presentador tiene un cuerpazo impresionante? Calero es simpático. Pero vamos, lo del cuerpo es cultural, te queda un poquito, ¿eh? Con ustedes, nuestra querida amiga, Pino Luzardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, Pino, tú no sabes lo que yo te agradezco que estés en el programa. ¿Y eso? Escucho yo, pero esta voz, no le pongo cara, no le pongo cuerpo. Pues mira, ya me tienes aquí, mira, la cara. Claro, porque le pones ahí el alma. Cuando te envían un texto que tienes que leer, pues leyendo casi una parte de la vida de las personas, eso no cabe duda que hay que ponerle también corazón cuando se lee, ¿verdad? Bueno, yo que cuando me mandan el texto, yo intento primero que nada leer tranquilamente para coger bien la esencia de ese texto, ¿no? Y luego intentar darle inflexiones allá donde las lleve, donde tiene más importancia. Y me meto un poquito en la piel de esa persona, porque son gente de nuestra tierra, que viven, que trabajan, que sufren, que tienen una vida súper interesante. Aunque parezca que no, son súper interesantes. Muy interesantes. Y hay veces que son muy emotivas. De hecho, yo creo que de las primeras cosas que yo hice para este programa, fue un reportaje sobre una persona que me hizo llorar. Pues fíjate. Leyendo el texto, no la conocía, pero, y no la conocí, evidentemente. Es curioso como Felipe, con sus textos, te hace llorar a ti, pero con sus caras me hace reír. O sea, no entiendo, aquí hay una especie de doble personalidad, pero me encanta. Porque un director tiene que tener todos esos registros. Sí, hombre, claro. Te gusta el doblaje, ¿verdad? Me encanta el doblaje, porque además trabajar con otros registros es muchísimo más divertido. Bueno, también canta. Sí, claro que canto. Salitre. El Salitre para ti tiene no solo un significado, vamos a decir, tangible, que podemos saborear, sino también un significado musical. Total. Bueno, Salitre somos un grupo de cuatro personas, en el que hay un bajo, un batería y un guitarra. Y yo soy la vocalista del grupo. Y hace ya unos cuantos años que estamos ensayando y ahora queremos darnos a conocer. Yo no me creo mucho que tú seas la vocalista del grupo. ¿Ah, por qué? Porque yo no te he visto cantar nunca. Ah, bueno, pues yo te canto cuando tú quieras. ¿Sí? Sí. ¿Por ejemplo qué? Si vos decís que yo desafío amor, saiba que esto en mí provoca imensa dor. Son privilegiados, ten un olvido igual al seu. Esqueceu apenas lo que Dios me dio. Ay, bien. Gracias. Muchas gracias. Oye, no sé si ha sido coincidencia, pero está sonando el teléfono y para mí no es, porque a mí me llaman siempre al móvil. Lo tiene que ser para ti, Pino. ¿Sí? Sí, seguro. Seguro que alguien, a ver si la conoce. Dígamelo. Sí, Pino. Ay, señora, cuánto me gustó de oírla. Y yo también. Y de verte, que no te conocía, sino, sí, es que es Pino Luzardo, pero no la había puesto cara. Y te estoy viendo ahora en la televisión canaria. Ay, qué bien. Cuánto me alegro. Mira, y esto lo heredaste tú de tu familia, esto de las voces y estas cosas. ¿De dónde te vienen? Siempre pregunto estas cosas porque siempre hay un origen de donde las personas arrancan. Pues no, de mi familia no, porque yo creo que soy la primera artista. Antes que ellos dicen que había una que era levantadora de peso con el pelo, pero vamos, de vos nada. Con el pelo. Sí, señor. Te lavarás el pelo con romero y tomillo y te llegará hasta los tobillos. Eso es buenísimo para el pelo. Sí, lo voy a poner en práctica. Romero y tomillo es lo mejor que hay. Mira, te paso con mi marido que me está empujando aquí. Empujando no, que estoy por el supletorio. Pino, vamos a... Dígame, dígame. ¿Eres actriz, no? Sí. Tú te dedicas a eso, eres actriz, está claro que eres actriz, porque yo sé que eres actriz, pero actriz no solo en los teatros, sino en el cine. ¿Tu experiencia con el cine? Hombre, yo llevo en el cine poquito tiempo, pero últimamente me han dado la oportunidad de trabajar en series, ya no de cine, sino de televisión. Y también trabajo con algunos directores canarios que me gustan muchísimo. Ay, pero ¿sabes una cosa que te quiero decir también, Pino, mi niña? Sí. Yo, por eso no soy actriz, por eso estoy detrás de las cámaras. Tú delante de las cámaras no te da vergüenza. Hombre, a mí delante de las cámaras... Yo no sé cómo a Calero no le da vergüenza tampoco. No, a mí la vergüenza no es... A mí no me da vergüenza estar delante de la cámara. Yo me siento muy cómoda delante de la cámara. Lo que pasa es que yo soy un poco tímida, aunque usted cree que no. Bueno, eso no me diga, tímida. Mira, mi hija Carmendelia también era tímida y está embarazada. Ay, no le diga. ¿Y eso? No sabemos todavía el padre de la criatura. No me diga, por favor. Pero si tú pudieras hacer una especie de avisos y comunicados, que se presente, yo qué sé, el marido o el novio, yo no sé ni cómo llamarlo tampoco, de Carmendelia, la hija de mí misma. Ah, vale. A ver, señoras y señores, pedimos que se presente en estas dependencias al marido o al supuesto novio y padre de su hijo de la chica Carmendelia, aquí, hija de esta señora. Gracias, mi niña. Tú no sabes lo que yo te lo agradezco. Gracias, Pino. Nosotros queremos agradecerte con un pequeño detalle tu presencia en el programa. Kevin, por favor. Kevin, que viene siempre arropado. No sé cómo se las arregla, pero siempre viene arropado de aplausos. Qué ilusión conocerte, Pino. Igualmente. Esto es un detalle que tiene el programa Haciendo Amigos Contigo, por poner voz a las historias de nuestros amigos y por narrar esas historias con ese cariño y esa profesionalidad con la que la hace. Muchas gracias. Que además eres la gran amiga del programa. Esto es para ti. Esto es un marido, ¿eh? Muchas gracias, Kevin. Gracias, de verdad, Pino. A ustedes. Seguro que vendrás a otro programa para ser segurísimo. A hacer alguna pirueta. A todos los que quieras. Seguimos Haciendo Amigos. Muchas gracias. Gracias. Con cariño, Pino. Este es mi momento. Resulta que un hombre que pone un anuncio en el periódico que quería buscar una pareja. Dice, estoy buscando mujer y salta a tu compañero y le dice, ven y llévate la mía, anda. Haciendo Amigos. Compartir y ser solidario es uno de los gestos que más engrandecen a las personas. Claro ejemplo es nuestro amigo Juan Medina, que dedica gran parte de su vida a satisfacer las necesidades de todas las personas que acuden a su centro. Yo soy sencillo. Yo soy una persona de un corazón muy tierno, que les ayuda a todo el mundo y que... se enorgullece de lo que está haciendo. Decidimos montar la asociación y empezar a trabajar para los vecinos y para el barrio. Con la asociación llevamos ya casi cuatro años aproximadamente. Me llena mucho interiormente, me da paz y me produce bastante alegría. Cuando decidí entrar aquí, pues empecé poquito a poco arrastrando a mi familia para que colaboraran conmigo. Y de hecho, pues están colaborando. Una labor que realiza junto a su familia, donde su mayor recompensa es ver la sonrisa de todas esas personas que están agradecidas del trabajo constante que hace día a día. Yo soy nacido y criado en el valle. Cuando era un valle no había cemento, solo era vegetación. Y estoy orgulloso ahora mismo de estar representando uno de los colectivos que está apoyando para que el valle sea lo que queremos que sea. Un valle residencial donde todas las personas estén a gusto y se sientan felices dentro de este valle. Para mí es mi hogar. Siempre lo he considerado algo mío. Y como algo mío, pues quiero cuidarlo y quiero que todo esté en el orden que debe estar. En Ginámar no hay una sola clase. Hay muchas clases de personas. Son gente sencilla y todas tienen su cultura y su idiosincrasia. No podemos despreciar a ninguna de las personas porque no tengan estudio o porque su nivel cultural sea bajo. Todas tienen sus valores y a todas tenemos que respetarlas. Y tenemos que quererlas igual. Sin mirar ni color, ni raza, ni religión, ni medios económicos. Yo todo lo que recuerdo desde mi infancia, sé que no había tanto dinero como hoy se mueve. Y las personas eran más amables y todos se respetaban y todos estaban más unidos que hoy día. Yo la ayudo en todo. A veces bajo sin ganas, pero la gente me hace que yo tenga ganas. No lo voy a dejar. Es bonito. Nos saluda, nos para, nos abraza, nos gracias por lo que estás haciendo. Pero claro, yo no le veo como que yo me lo merezco así, ¿sabes? Yo lo estoy haciendo porque ellos se lo merecen. Y ellos lo necesitan. Mis hijos al principio, ah, papá, tú estás loco, tú no puedes. Y él dice, pues esto lo voy a hacer. Sí o sí lo voy a hacer. Soy de la herradura, pero veo las personas cuando yo vengo, ¿sabes? Y todo lo más bien. La atiende por igual a todo el mundo. Es muy buena persona. Yo vine aquí de primera vez porque me derivaron aquí. Siempre ha actuado estupendamente. Son personas obreras como todos los demás. Es un hombre muy agradable, servicial. A veces no lo tienes para pagar abuelo, te dan para pagar abuelo. Para la gente que no tiene dinero ninguno porque no lo están cobrando. Para los niños y para las mujeres, para darle de reparto, muy buena gente. A jodas que hubiera como Juan Medina, 90 o mil. Gracias, Juan, por hacer amigos desde la solidaridad. Me levanto, me levanto poco a poco y veo a lo lejos una zona recreativa. Qué bonitas son las zonas recreativas. La gente lo pasa bien. Hay poesía, hay guitarra, hay aire puro. Y también algunos dejan las zonas recreativas todas sucias. Estos señores no, pero hay otros que sí. Hay una cosa basura allí, pero hay otros que van a las zonas recreativas. Y son unos machangos, hombre. No recogen la basura, hombre. Son unos machangos. Partidas machangos, hombre. Se parten machangos. Qué bien lo hemos pasado hoy aquí en Kinamar. Ay, Calero, yo estoy deseando hincarle el diente a esta ropa vieja que nos hizo nuestra amiga Mita. ¿Y desde dónde viene la ropa vieja? Desde tu ojo de garza. Ojo de garza. Son los ojos que se te han puesto a ti para ver hoy aquí a Paco, a Elena y a Marco. Porque son nuestros amigos de Luz de Luna. Y han venido en otras ocasiones, pero hoy han repetido y lo que le queda todavía a Luz de Luna. Vamos a seguir con nuestra ropa vieja, que es lo que nos interesa. ¿Qué tal? Ay, vida de mi vida. Mi corazón herido por ti ha sufrido por no verte más. Ha pasado el tiempo, ya que el curamento que un día hicimos todos y olvidó. Ay, vida de mi vida. Mi corazón herido por ti ha sufrido por no verte más. Ha pasado el tiempo, ya que el curamento que un día hicimos todos y olvidó. No sé lo que has hecho tú para que te quiera. Me habrás embrujado o no, pero así te quiero. No sé lo que has hecho tú para que te quiera. Me habrás embrujado o no, pero así te quiero. Me habrás embrujado o no, pero así te quiero. Me habrás embrujado o no, pero así te quiero. Me habrás embrujado o no, pero así te quiero. No sé lo que has hecho tú para que te quiera. Me habrás embrujado o no, pero así te quiero. No sé lo que has embrujado o no, pero así te quiero. No sé lo que has embrujado o no, pero así te quiero. No sé lo que has hecho tú para que te quiera. Me habrás embrujado o no, pero así te quiero. Con una profunda alegría nos vamos de Ginámar contentos de haber venido. Nos vamos de este valle con amigos que han merecido la pena conocer. Amigos como Antoñito, que siempre tiene una sonrisa para los peregrinos y curiosos que se acercan hasta la imagen de su adorada, inmaculada Concepción. En este valle hemos conocido también a Tomasita, con toda una vida dedicada al folclore y a las tradiciones. Nos vamos de este valle mostrando lo mejor de él, sus gentes. Gentes que nos han acogido con cariño, con alegría y sobre todo agradecidos de que contemos que así son los amigos de Ginámar. Amigos nobles, trabajadores, humildes, dedicados, solidarios, amables. Gracias amigos, gracias porque ustedes sí son Ginámar. Volveremos muy pronto para seguir Haciendo Amigos. Canarias está contenta, todo el mundo a disfrutar, compartiendo alegría en la fiesta a la mitad. Familia que uno erige, la tenemos que cuidar, por esto en esta fiesta celebramos la amistad. En la vida no hay tesoro, no, no, no. Haciendo amigos estamos, yeah, yeah, yeah. Venta la fiesta, no te la pierdas. Ven con nosotros a disfrutar por nuestra tierra. Haciendo amigos, con careros, con la señora y el caballero. Haciendo amigos, con careros, con la señora y el caballero. Haciendo amigos, amigos, amigos